En este día tan feliz Sirena de alegría La causa eres tu madre tan querida Tan rico darte y decirte bendecida Madre querida, madrecita mía Eres el ángel del hogar y rígir Quiera el Señor guardarte para siempre Y allá en el cielo, Él también honrarte Mi corazón de gratitud a ti te engaña Y sin cesar a Dios se le ponía la mancha Y le pedimos al Señor de los centros Que te conceda un año más en sus papos Un día Cristo te honrará en el cielo Y te dará un galardo de tierno Entonces tú y yo le cantaremos Pues para siempre juntos viviremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.